Pues vamos a continuar nuestra guía por Shukoden 4 y lo hemos dejado justamente aquí en el barco navegando porque vamos hacia Rathril, que como veis está allí arriba en el mapa, ahí se ve ya un poco y bueno, dije en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior que entrenarais a gente que nos pudiera atacar físicamente pero me equivoqué de momento no es ahora, es bastante más adelante así que por ahora no hace falta me he metido de todas formas en el equipo al Lino para entrenarlo un poquito porque lo necesitaré bastante más adelante también pero prefiero entrenarlo poco a poco y tengo a Zergus y a Jink que están a punto de subir al nivel 39 y 38 respectivamente así que nada, vamos a ir hacia allá, tengo el turbo puesto, lo voy a quitar porque estaba entrenando antes bueno, entrenando no estoy simplemente haciéndome el camino pero no estoy huyendo de ninguna batalla así que eso, no hace falta entrenar, me refiero, podéis hacer el camino huyendo y ya está pero es una manera de ganar experiencia bastante buena pasivamente así que nada, aquí vamos a utilizar nuestra ampida por ejemplo y ahora utilizaré algunos ataques físicos para que veáis que alrededor de Rathri los enemigos son maduretes así que hay que hay que andarse con ojo, con estos enemigos creo que se puede llegar más o menos fácil al nivel 40 como veis han aumentado bastante, Lino es fuerte y ahí ha subido el 39 y el 38 así que eso yo creo que el nivel 40 se puede llegar bien por aquí por Rathri la cuestión es eso, que llegamos aquí y empiezan los eventos eventos, eventos bueno, esto es Snow llegando otra vez a a Rathri bueno, pues eso tiene problemas con los aldeanos porque la gente se da cuenta de que ha sido un traidor realmente para su pueblo no, 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 no muy bien ¿por qué me decís esto? de no ser por miedo, no seríamos esclavos el pueblo no te apoya nunca sea muy listo el señor Snow, la verdad ya lo hemos visto al principio del juego que precisamente él no era demasiado inteligente no es un buen capitán y no ha sabido obviamente comandar a las fuerzas ni llevar a la ciudad órdenes atención por cierto, esta es una parte muy importante del juego esto es súper importante lo que va a pasar ahora no es lo que va a pasar sino que vamos a tener una decisión y tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que vamos a tomar así que ojito al dato ellos regresan porque están atacando y obviamente al regreso se encuentran con nosotros de frente lo cual no pueden hacer nada así que simplemente pues lo capturamos hemos capturado a Snow y se resigna ¿qué sugieres que hagamos ahora? muy bien esto es súper importante no le deis a matarlo por mucho odio que le tengáis o por muy inútil que lo veáis que sea no lo matéis porque si lo matáis no conseguís el mejor final del juego porque implica que tengáis a Snow vivo para el final así que podéis elegir la primera opción o la segunda da igual pero no escojáis la última así que bueno voy a coger la primera opción que le ha merecido a su destino que es lo que me hicieron a mí y es como una venganza poética pero no os lo matéis y al menos se han soldado con él así que bueno nosotros llevamos a dos amigos también aunque se colaron pero ahí está pues eso hemos no podemos entrar a Rathril obviamente está ocupada por los Kuluk y tampoco podemos ir a Puerto Medio que está ahí al lado así que nuestro siguiente destino es no sé por qué he utilizado el espejo podría haber entrado directamente pero bueno da igual nuestro siguiente destino es la bahía o el nido de los piratas ahora vamos a reclutar a un personaje entonces vamos a ir a la bahía de los piratas y nos vamos a ir a subir al barco y vamos a hacer pues una cosa que hicimos en el capítulo anterior muy chula que es hacer así uy perdón así no hacer así y darle la vuelta al barco damos la vuelta desde el barco y volvemos a entrar ahí y aparece Lilon que nos saluda es la hermana Lilon ahí está otra sirena ya está en la tercera creo si no me equivoco la cuarta cuarta verdad está en la cuarta Lilin que le irá que estés a salvo todas nos separamos y si todo ha sido bien esas personas me han salvado gran hermana ven con nosotros tú también de acuerdo señor Zergus yo también iré con ustedes espero que no le importe y se nos une Lilon muy bien una vez que tenemos a estas sirenas ahora podemos coger el objeto aquí este otra vez bueno podría haber cruzado la puerta pero mola más utilizar el espejo así nos acostumbramos un poco a él y vamos a ir hacia Iluya Isla de Iluya hemos capturado hemos reclutado a las hermanas de Lili a las compañeras de Lili le llaman hermana pero son compañeras entonces una vez Iluya y cuando hayamos reclutado a esas hermanas aparecerá aquí Lilun o Lilón y dice usted señor Zergus la gente de por aquí me ha contado la historia Lilin está con usted ¿verdad? señor Zergus por favor llévenme con ustedes quiero estar con mis compañeras las sirenas y se nos une Lilun otra sirenita así que perfecto vale vale y ahora una vez que tenemos esto hecho vamos a utilizar otra vez el espejito muy bien y ahora en principio no sé si tengo que volver un momentito vale ya tenemos que ir a la isla ermita perfecto pues entonces obviamente vamos a vamos a ir de una manera más rápida vamos a utilizar el espejo y nos vamos a ir hacia la agoría de los piratas aquí nido de piratas y desde el nido de piratas nos vamos hacia la isla ermita por cierto como curiosidad si tenéis aquí con el equipo tendréis otras conversaciones con los piratas y os cuesta la posada gratis siempre curiosidad vámonos al barco y vamos hacia la isla de la ermita ermita ahí vale la isla de la ermita está muy cerca así que simplemente tenemos que tomar el camino hacia el oeste por cierto este barco que nos sigue es el barco de los piratas no sé si os habéis percatado de ello pero siempre nos va a continuar nos va a seguir ahora durante todo el todo el juego vamos a huir de aquí porque ahora mismo nos hace falta nos hace falta luchar y la isla es esa de ahí esa grandecita que veis solo que hay tantas islitas pequeñas que el barco se choca pero se choca desde lejos pierde el control y es un poco rollo el andar por aquí pero no importa veis que hace esos giros super extraños pero bueno llegamos aquí ha ido solo menos mal y estamos y estamos en la isla ermita si irse el gus nosotros también iremos y en realidad esta es nuestra primera vez aquí aún así creo que le seremos de ayuda yo también voy bueno pues por fuerza tenemos que tener a este grupo no pasa nada porque es un grupo que tiene un nivel decente bueno no es decente tiene 27 pero no vamos a luchar mucho así que tampoco tampoco os preocupéis por eso así que nada simplemente bueno vamos a avanzar esta isla chiquitita hay enemigos hay enemigos pero bueno visto el equipo que tenemos bueno es así una alga así que bueno lo vamos a matar porque no hay nada y mira suben un poquito de nivel que no les viene mal entonces al estar temprano como todos los sukoden hay que subir a unos cuantos equipos a un nivel alto así que cuando llegue el momento pues eso llegamos aquí tenemos a una chavalilla ¿creéis que puedes interrumpir aquí y decir que este es el lugar para que viva un ser humano? ¿tú eres el gus sí tú eres Eleanor no soy Agnes se la doy la luna de Lady Eleanor además cuido de ella me he informado Lady Keika por favor pónganse cómodos les gusta la carne ¿verdad? ¿qué? bueno sí claro pero voy a poner algo de comer y beber tomen todo lo que quieran ahora voy a por Lady Eleanor por supuesto por qué no pues eso vas a dar lo de bebé y de comer pero no ha sido tan bonito como decían ahora veo una escena graciosilla así que voy a dejarla simplemente I knew it was easy I've always said people are better when they're simple now now what did you want with Eleanor? oh I can't eat anymore definitely simple and just what did you want to discuss with Eleanor? fight with Kuluk more talk of war you can fight it out amongst yourselves I've had enough how about you you want war too? beat Kray trading company that's my justice won't let them catch any more mermaids you Kray oh I see Graham Kray now I understand why Kika sent these guys over looks like Eleanor's special drug isn't very effective on you I'm impressed how about you and I have another round inside very good we have the only one that has aguantado the vino or the veneno or the veneno or what I say that has given us the sonifer I suppose it's a kind of drug and he said well no te preocupes ese no no hay nada raro this is a bad this is a bad this is a bad this is Eleanor Eleanor silverberg fijaros que este juego es muy tardío a la hora de hacer las cosas porque realmente a ver queda bastante juego no obviamente vamos por un 30% de juego una cosa así pero no sé no doy la sensación de que hemos tardado mucho en conseguir a a Eleanor y además tenemos ya la base pero todavía no tenemos un ejército y no sé es un poco se me hace raro pero bueno supongo que estará bien por favor lucha con nosotros la estratega Eleanor Eleanor silver le voy a llamar siempre Eleanor ya lo sabéis ustedes pero bueno pero si planeas de la vuelta de los muertos deberías estar preparados para pagar por ello entonces ¿cómo por ello? bueno vamos a ver qué quieres que hagamos detrás de este edificio hay una cueva detrás de este edificio todo lo que hay en la caja de allí si haces un buen trabajo me pensaré si os ayudo venga pues nada tenemos que ir a una cueva que hay detrás de su casa la primera vez me lié un montón porque no sabía dónde era detrás de su casa y es que por aquí no podemos entrar así que obviamente se deduce rápidamente que hay que venir hacia aquí muy bien pues vamos a salir y antes de aquí hay un objeto venga medicina y la insignia mofeta voy a mirar un segundito un momento creo que no queda nada más nada más que hay y esto pero por si acaso no no nada más que eso vale estaba estaba correcto es que hay un objeto importante entonces pues ya sabéis hay que andarse con pies de plomo vamos a avanzar simplemente estamos solos por cierto así que podéis huir de la batalla para ahorrar vida porque nos vamos a enfrentar a un jefe a un jefe obviamente un poquito mermado porque estamos solos pero a un jefe en fin y al cabo este lo voy a matar porque lo mato de una y el dinero me hace muchísima falta pero bueno al llegar a la cueva pues salta esta escena y viene pues eso esto que me parece una bestialidad de jefe para una persona sola que en fin después no sé te he enfrentado en un ejército donde era una persona única que es un humano pero bueno la cosa es que tenemos a este tío así que nada simplemente runa de castigo prueba eterna no podéis hacerle como un jefe no podéis hacerle el tema de la muerte dejamos su ataque encima así que esta batalla va a venir o va a ir muy 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 tranquila quita bastante con su ataque pero bueno si tenéis medicinas o como en mi caso runa de agua os podéis curar no me quitaba mucho es raro pero bueno tiene ataques que quitan bastante así que andalo con ojo muy bien pues un ataque más quizás y ya estará listo ese por ejemplo pues quita 66 a la vez que usted ya está quitando vida continuamente con la runa pues eso tenéis que andar con ojo no es complicado pero si no vais a un nivel bueno que yo por ejemplo voy al nivel 39 pues eso tenéis que tener ojillos el caso es que ya me decimos al tío ese que bueno lo ponen ahí un poquito para rellenar sinceramente y entramos en la cueva en la cueva no hay enemigos y simplemente pues tenemos que ir hacia el fondo de la cueva y coger la botella verde y la cresta que la cresta creo que es como una diadema o algo así o un pañuelo no sé no sé muy bien y aquí ajá aquí si hablamos si usamos ahí las botellas estas en los jarrones pues tenemos un mapa del tesoro así que nada una vez que tenemos esto volvemos otra vez hacia la habitación muy sencillo un jefe ahí en medio pero nada súper fácil si son más de uno no voy a luchar si es uno solo pues me lo cargaré más que por el nivel y experiencia por el dinero ya que yo lo mato de un golpe a todos los enemigos de esta isla mira me hagan medicinas pues y 500 de dinero que es que necesito muchísimo dinero porque necesito afilar muchas armas y no he entrenado suficiente como para ahorrar así que el dinero es bastante crucial aquí eso que no estoy comprando nada de equipo llevo todavía el equipo inicial o lo que encuentro por ahí así que no voy sobradete como yo me gustaría voy a asegurarme otra vez que aquí no hay nada pero efectivamente aquí no hay nada de nada y hablamos con Agnes y le damos la botella verde sirve a los chicos ahí fuera le vendrá bien este reconstituyente y el otro no sé no sé como se llama pero eso es un afiler de pelo no creo algo así parece no sé lo que es cresta es que no sé esa traducción creo que está un poquito regular en realidad no esperaba que lo consiguiera pues muy bien ya he visto lo cierto que estás y se ha dado contra el culo que la compañía de comercio de Kray no va a ser bonito ¿estás absolutamente seguro de esto? sí ¿en serio? bueno entonces ahora es mi turno ¿no? una promesa es una promesa es un modo que puedo ayudarte pero deja que vea un poco más cuando esté lista iré a veros a vuestro barco y se nos une Eleanor o Eleanor mejor dicho muy bien pues una vez que tenemos ya reclutada Eleanor vamos a salir y aquí en esta zona había algo bueno sí había algo pero es una tontería ¿verdad? aquí en el horno aquí es parecillo y aquí podemos descansar por si nos han hecho daño o lo que sea que en nuestro caso pues sí porque nos hemos dañado nosotros mismos salimos por la puerta y salta la escena Agnes dijeron que esperarían en el barco no te preocupes este contenido funciona muy bien cuando se fueron todos estaban bien eso es horrible mira que ya vas a la ley de Eleanor casi no confía en nadie iré con ella si no te importa y se nos une Agnes entonces bueno ahora cogemos aquí cofrecitos súper importante martillo de cerámica y aquí dentro un mapa de tesoro un mapa del tesoro y por último aquí una runa de tierra así que nada una vez conseguido todas las cositas volvemos no podemos utilizar el espejo aquí no sé por qué así que tenemos que volver a patita pero no no importa vamos a luchar porque estamos solos si es un enemigo y lo matamos de una si lo matamos si lo matamos de más pues siempre desde la pereza no lo hago pero en este caso pues sí yo creo que también te pone menos enemigos cuando estás solo una sensación que siempre he tenido vale 550 poch bueno no está mal supongo aunque la mejora de herramientas me cuesta 11.000 ya así que hay que andar con ahorrando hay que andar ahorrando porque si no el tema es que vamos a volver al barco salta la escena donde viene Lino y ahí doy Lino a hablar con Eleanor así que bueno vamos a anclar aquí y vamos a dirigirnos a la sala de guerra porque ahora va a ocurrir una de las cosas que esto es lo que he dicho que normalmente tengo sensación de que estos juegos se hacen muy tarde pero nos dirigimos hacia la segunda planta pero es uno de los puntos de inflexión de todo su code y es aquí lo que va a ocurrir no lo voy a decir para porque aunque sea una guía prefiero no es por liar tanto pero ahí está todo el mundo reunido ahí son los típicos tontitos de toda serie que tienen que descargar un poco la tensión y la seriedad de hecho el vino de Kanakan siempre es bueno famoso en este juego en su code en general estamos un líder ¿quién va a ser el rey? o yo un momento ¿qué ocurre de irnos a la batalla no es un buen premio? vale derrotame y serás el rey pero yo no podría ya hemos hablado bastante vamos a decir esto pues batalla de uno contra uno contra el lino por desgracia lo hemos entrenado cosa que me acabo de dar cuenta ahora pero bueno pero bueno yo estoy tocado creía que me había curado pero parece que no bien veamos como va todo creo que va a defenderse así que voy a atacar normal pues de nuevo va a defenderse así que atacamos bien vamos a ir bien vamos a ir dentro de ello Entremos de ahí y no he hecho de ahí. Yo creo que lo que va a hacer aquí era un ataque normal, así que voy a hacer un especial con energía completa. Uff, perfecto. De tres. Lo tenía subido de nivel al Lino, así que ha costado... o le he quitado menos vida al que esperaba. Ok, ok. Pero bien. ¡Hazlo de despedir! ¡Eres un nuevo líder! Yo, antiguo rey de Obel, te legitimo. Esta es la prueba de tu soberanía. Úsalo con sabiduría. Él lleva el mando de este barco. Debe hecho ofreceder sus órdenes. Ya lo llevábamos antes, pero bueno, porque éramos capitán, pero ahora somos temporalmente el rey, entre comillas. Sello dorado. Con este sello, pues, podremos ayudar a reclutar a gente del... En fin, somos alguien importante, entonces la gente nos hará caso. La gente importante nos hará caso. No tiene un nombre el barco, así que hay que ponerle un nombre al barco. Voy a pensarle un nombre yo. Bueno, pues voy a ponerle un nombre que siempre es el segundo nombre que le pongo a todos mis personajes cuando necesito un apellido o algo así. Y si ya, pues lo sabéis. Si me veis por ahí alguna vez en un juego, si veis este nombre, posiblemente sea yo. Libes... ¿Dónde está? Aquí. Además que creo que le pega al nombre del barco este nombre. Libester. Me parece que le pega. Si estuviera en directo, pues, a lo mejor os preguntaba a ustedes, pero llevo muchísimos episodios adelantados, así que... Ni caso. Ni modo, perdón. Libester. Marco Libester. Ella, Libester. Bueno, es un nombre... Con mucha clase. Muy bien. Tenemos que decir el nombre para este grupo también. Esto ya no es la Marina de Obel. Necesitamos un nombre para los que luchan juntos contra Kuluk. ¿Qué tal la dragón? ¿Qué tal el ejército de Zergus? No. El ejército de todos mis Suikoden se llama igual. Se llama el ejército... Suikoden. Ahí está. Todos mis ejércitos de Suikoden se llaman igual. El ejército de Suikoden. Y la base suele llamarse también Suikoden, pero bueno, en este caso, como tengo el Libester, pues, ahí está. Para diferenciarlos. El Libester y el ejército Suikoden. La tripulación. Botad del barco, que, bueno, en español esa frase no tiene mucho sentido, está traducido en plan neutro. Pero bueno, zarpad. Quizás sería la palabra. Pues ahí estamos. Zarpamos como líder del ejército de Suikoden. Y capitán del barco Libester. ¿Qué significa esto? Que hemos llegado al punto de la historia donde podemos reclutar a unos cuantos personajes más. ¿Estás satisfeado con mi... ...performanza? Disculpa. Fue un papel no apropiado. Pero... No era suficiente para simplemente hacerle líder en este barco. Todos todavía tendrían que decirle a mí. El rey, el rey. Tengo que darlele más autoridad. Además, siempre pondría el rey primero. Ahora mismo... No podemos tener eso. Es probablemente una idea mejor para ti mantener un profil muy bajo, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Pero no te parece realmente como un rey, así que, incluso si fuéramos infiltrados, serías la última persona que esperaba ser rey. La primera vez, a Obel, y lo vimos, no sabemos que era el rey. ¿Verdad? No podemos ser rey. En todos modos, gracias por tu compromiso para ayudarnos. Déjame formalmente invitarte a la mesa, señora tactica Eleanor. Ya andaremos en eso. ¿En qué le pasó esta mujer con... con Kray? Tenemos ejército. Muy bien. Vámonos... de reclutamiento. Así que vamos a conseguir unos cuantos personajes nuevos. Y para ello tenemos que venir hacia abajo y formar un grupito... mágico. Así que... quiero cambiar miembros. Tampoco os paséis, pero... que sean buenos en magia. Así que Lino no, porque no tiene ninguna runa y es muy malo en magia. Vamos a tomar a... Podemos coger a Kenneth. Pero bueno, vamos a coger a... a los que tengo ya entrenados, que son Jane. Kenneth va bien nivel, la verdad. ¿Puedo probarlo? Venga, vamos a probar a Kenneth. Y, por supuesto, a mi queridísima Mizuki. Que al final, pues, la cogí tanto que me acostumbré a ella. Y vamos a ponernos aquí a Ricky. Muy bien. Podemos coger el grupo... Creo que ya lo expliqué. Pero no expliqué el motivo, porque no lo sabía. Hasta hace relativamente poco. Y es que resulta que cuando estamos luchando en una batalla, en un barco, no sé si fuera también, pero en un barco seguro, y la ermita, podemos cambiar de grupos. Y podemos luchar con tres grupos a la vez en una misma batalla. Creo que solo cuando estamos en el barco navegando, pero es interesante. Vamos a ir a la casa de Lenor. De hecho, vamos a ir más a la cueva. para reclutar a la primera persona que se llama... ¿Cómo se llama? Aldo. Aldo. Si no me equivoco. Exacto, es Aldo. Aldo que... Creo que es un guerrero, ya está. No tiene más. No es por Aldo por el que hemos formado un grupo mágico. Ya lo he abierto. No es Aldo. Demasiado... Demasiada gente, además. Demasiada gente que no me aporta nada. Vamos a ir al bosque. Vamos a atravesar la casa de Lenor. Vamos a atravesar y de camino a la cueva. Ahí. De camino a la cueva vamos a ver a Aldo en el camino y lo reclutaremos. Es muy sencillo este hombre. Simplemente aquí está. Hablamos. ¿Qué hago aquí? Oh cielos, yo tampoco lo sé. Me separé de mis compañeros hace un rato y ahora lo sé. Vosotros vinisteis en el barco, ¿verdad? ¿Y si dejes que me embarque con vosotros? Desde luego. ¿De verdad? Sí, por fin puedo salir de esta isla. Adiós pájaros, adiós bestias. Seguro que no nos volvemos a ver. Bien, vámonos. Yo, Aldo, no soy hombre que olvide su gratitud. Y se nos une Aldo. Hasta luego. Perfecto. Tenemos esta oportunidad para volver a la cueva si hemos olvidado con el mapa el tesoro o quizá el mapa de frente a la casa o el martillo. Y vamos a salir de la casa. Entonces, aquí es el momento en el que debería haber venido preparados para la batalla. Porque vamos a reclutar a un personaje que va a salir en una batalla aleatoria. Y ese personaje es fuerte a los ataques físicos y débil a los ataques mágicos. Entonces, hay que andar pues con cuidadito. Vale. Vamos a luchar porque se puede matar rápido. Obtenemos piel y 550 poch. Perfecto. Pero ya debería aparecer por aquí. ¿Vale? En una batalla aleatoria. De hecho, no me acuerdo si es en esta zona o en la siguiente. Pero bueno, a mí me apareció bastante pronto, la verdad. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente qué zona era. Tan lejos, no, no, no. Era en el bosque. Así que nada, aquí vamos a dar unas cuantas vueltas hasta que nos aparezca el compañero. Ya os digo, cuando jugué ya no me tardó mucho. Pero bueno, ahora como estoy grabando y quiero ir rápido pues pues eso, va a tardar un poquito más, ¿no? Vamos ahí. Vamos vuelta, vuelta, vuelta. Corre súper raro el muñeco este. No sé, corre como muy rápido comparado, no sé, cómo acelerar. Es súper, súper extraño. ¿Aparece? Pues no quiero aparecer. Estamos en busca de Gau, por cierto. Se llama Gau. No lo he manejado nunca. Es un hombre bestia. Como... No me sale ahora mismo quién. Había uno en su coden 2 que era también como un hombre bestia. Pero ahora mismo no recuerdo quién era. De hecho, creo que en su coden 1 también. Bueno, de mientras estoy farmeando oro y de mientras también pasa el tiempo voy, quiero reclutar a mucha gente y no me va a dar tiempo. Y como no me dé tiempo me va a dar mucho coraje porque me gustaría dejarlo en cierto punto de la historia como siempre y llevamos ya 40 minutos. Y como escucho el ruido de que no es una batalla normal. se me ha olvidado de hacer algo pero no creo que no. Creo que debería de aparecer ya. Voy a dormir en la... Yo que se voy a dormir en la cama por si acaso para hacer exactamente lo que hice la otra vez. Ya digo, la otra vez que me salió a la segunda batalla aleatoria del tirón. Pero el juego no es sistemático. Este juego no es sistemático. Tiene muchas cosas aleatorias. Por eso puedo, por ejemplo, cuando recluté a Rita pude grabar la partida en un estado y ocurrió algo diferente aunque fuera un estado concreto el que guardé. Entonces, tiene esas cosillas que le hacen que sea aleatorio. Nada. Contra esta gente no voy a luchar porque son tres y no quiero estar dañado para la batalla porque Gau quita mucho. Gau quita muchísimo. Tenéis que tener personajes mágicos y con vida más o menos alta o entrenados. Porque si os fijáis por ejemplo, yo tengo ahí a Jane que tiene 230 de vida. Gau quita por golpe 150. Entonces, eso. Posiblemente alguno de los personajes muera. Espero que no sea Jane porque es la más fuerte que tengo en cuestión de magia pero si muere Jane posiblemente tenga que utilizar un un hit o sacrificio de eso porque es que si no sin la magia de Jane esta batalla se va a hacer bastante complicada con que le caiga el rayo fuerte de Jane aquí está aquí está aquí está este es este se cago voy a empezar con una estampida porque con un poco de suerte dejaré bastante mal de vida a todos los que están alrededor suya y me puedo centrar en él la idea es centrarse en él ¿vale? los demás a ver los matáis y tal pero lo suyo es centrarse en él entonces bueno yo voy a utilizar la prueba esta a Gau voy a utilizar la runa de trueno con el ataque de furia a Gau y voy a utilizar la runa de trueno con el trueno vertiginoso a Gau y la runa de trueno a Gau después utilizaré posiblemente con Kenneth la runa normal para que no pase esto de que me quiten vida uff ponen globo no lo sabía ponen globo pues eso eso es un problema eso es un problema el globo así que a ver si no me dura uff eso es un problema el globo porque mira como estoy voy a tener que lanzar gotas de mi vida bueno le voy a matar le voy a matar de esta si 1300 de vida Gau tiene unos 2000 pero aún así voy a utilizar mi mi runa vamos a arrebato de ira y vamos a arrebato de ira y vamos a arrebato de ira este grupo que es full runa de relámpago o runa de trueno es bastante bueno bastante bueno para para la batalla que vendrá cuando vayamos hacia puerto medio que no podemos utilizar ataque físico bueno subimos nivel 41 40 en nivel 40 bastante buena experiencia que da este hombre y aquí bueno Gau dice que que fuerte gracias pero debemos seguir no no tenemos que decir te unes a nosotros voy con vosotros y Gau se nos une muy bien pues no tenemos nada más que hacer aquí así que siempre le doy opciones usamos el espejo y nos vamos y voy a ver mientras se está cargando esto hacia donde tenemos que venir ahora ajá ajá vale vamos a curarnos antes que nada eh arriba y vamos a de hecho tenemos que venir aquí vale al cuarto dice Zergus dentro hay unos que dan miedo y aquí tenemos a estos dos hombres que nos conocemos ahí tenemos a Lenor y al príncipe o al rey y hablamos con Django y con Breck eres Zergus muy joven para estar al frente del ejército de su code ¿en qué puedo ayudaros? oh eres un gran líder no hueles a peace pero no estarás mojado de los pantalones ¿verdad? ya basta Breck bien hablemos de negocios ir al grano dejad que nos unamos a vosotros ¿qué? que ridiculez crees que podéis ir a bordo y además sois piratas ¿no? eh no estoy hablando contigo ¿quieres unirte a la conversación? no gracias bueno como he dicho somos piratas pero no nos va muy bien con la guerra así que queremos volver a sacar los mares así se abre hermano bien ya hemos hablado bastante ha llegado la hora de que los hermanos nos pongamos cómodos eh, danos bien de comer trabajaremos según comamos pues así capturamos perdón, capturamos como si fuera este Pokémon conseguimos a Django y a Breck muy bien sí seguramente sean unos luchadores no creo que los utilice pero ahí está vale pues vamos a hacer lo que veníamos a hacer aquí que es descansar un poco y vamos a irnos hacia la cueva de la cueva hoy estoy fatal ¿eh? con los nombres el nido de piratas nido de piratas vamos al nido de piratas venga poco a poco ¿quién hay en el nido de piratas que nos falta? efectivamente tenemos a una compañera antiguo compañera llamada Catalina así que nada hablamos con ella ¿te le gusta? ¿te importa que te pregunte solamente una vez más? ¿mataste tú al comandante? yo no lo maté fuera runa ¿la runa? venga a pensar en la mano de la comandante sé muchas cosas sobre esa runa ¿es eso? ¿es eso? en la runa del comandante la runa del castigo no puede ser también estaba en el comandante ya está el ejército Kuluk buscaba algo desesperadamente debía de ser la runa sí pero ahora estás bien ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué murió el comandante? ¿y por qué tú sobreviviste? no lo sé lo siento dudas también estás luchando con ella sé que no estoy en condiciones de sacar el tema pero quiero pedir un favor ¿puedo unirme a vuestro barco? por supuesto Katarina se nos une Katarina es el peor personaje del juego ahora mismo pero es un de dos personajes decente nos lo dan en el nivel en el que nos conocimos nivel 11 pero bueno aún así es una buena vaga por si lo preguntabais vamos a continuar un pelín más con nuestro viaje de reclutamiento una vez que hemos conseguido nuestro ejército y vamos a irnos un segundito antes de irnos vamos a formar un grupo este grupo me gusta vamos a irnos hacia la isla mordo isla mordo y vamos a entrar en los baños termales y saltar la escenita los fong dice bienvenidos a las aguas termales del suikoden gracias por venir de tan lejos vengan vengan están cansados pónganse cómodos en nuestras aguas termales ahí estamos le lavo la espalda señores como está la temperatura del agua no sienten como fuerza de la venta en su interior muy bien pues van a ser 10.000 poches por el baño y nosotros decimos 10.000 poches y celón después de todo es un manantial sagrado que frecuenta hasta el líder del gran suikoden teniendo en cuenta todos los servicios que incluye hasta podría decirse que es una ganga bueno el baño cuesta 10.000 paguen de una vez ya sabemos que el baño no cuesta dinero vale de hecho ya lo hemos utilizado pero nos obligan a luchar contra ellos así que bueno aquí esta lucha no debería ser un problema simplemente vamos con todo y caerá de hecho voy a utilizar un ataque de furia para quitarme alguno de en medio y vamos a ir así uno a uno quitándonos a uno por uno de en medio no sé si será más rápido o más lento así pero bueno a mí esta batalla es fácil pero a mí me costó a mí me costó mira ahora voy a malgastar una runa ahora debería haber hecho uno cada uno ya que tengo tres individuales bueno he tenido suerte gracias a gracias a Zergus he tenido suerte ahora esta se va a cargar a uno de un golpe es que Jane es una pasada Jane es una maga super fuerte Vicky también es buena maga por cierto y ahora ya pues nada prueba del castigo runa de trueno runa de trueno y runa de trueno y con este tanda caerá ahí está perfecto pues nada con esta batalla ya sabéis lo que va a pasar ahora básicamente estoy harta de este trabajo cotado incluso mi ropa está desgastada me marcho prefiero trabajar para él que has dicho que os voy a decir este tipo no te va a permitir de ninguna manera y ahora decimos ¿quieres unirte al Sukoden? ¿lo veis? incluso cree que yo un momento Sukoden ¿en serio? un momento ¿sois el Sukoden? en ese caso yo también me apunto entonces mejor que voy también chicos supongo que siendo hermanos nada puede pararnos bueno ya está vamos a hacerte compañía entonces nos ponemos en marcha ¿nos hemos olvidado de alguien? bueno no importa se unen los Seng los Fong y los Havre así que ahora lo que tenemos que hacer es nuestro giro maravilloso de barco y volver a entrar en la isla atacamos y hablamos con este hombre que se llama Igor me vas a llevar con vosotros ¿quieres venir con nosotros? entonces vamos en realidad soy el dueño de estas aguas termales pero da igual de todas formas hay muy poco negocio así que vamos pues eso se nos une así súper rápido Igor y este episodio aunque sea un pelín más largo voy a terminarlo voy a terminarlo porque me falta nada más que reclutar a dos personajes que están juntos así que prefiero terminarlo en este capítulo y reclutarlo ¿vale? así que vamos a hablar con Desmond quiero cambiar los miembros y vamos a cambiar a Kenneth por ejemplo de igual por Chipu necesitamos a Chipu carga todo el barco y nos vamos a dirigir hacia la isla el puerto de la isla de Nai un segundo vale sí puerto de la isla de Nai tenemos que ir al puerto porque va a saltar una escena con Chipu ¿saben? me gustaría echar un vistazo en el centro de comercio así que nada vamos a dirigirnos al centro de comercio con Chipu vamos rápidamente todo rápido que podamos para reclutar a esta gente más o menos rápido aunque toca minijuego pero bueno no es un minijuego muy complicado por lo que deberíamos de estar bien el problema son las batallas estas aleatorias que van a surgir en el camino hacia el poblado Cobol pero no pasa nada ya estamos acostumbrados a este camino también lo hemos hecho unas cuantas veces como el de la cueva de la isla desierta así que no importa por cierto aquí os puede salir un enemigo bastante poderoso cuando lleguemos al puente y bueno si queréis matarlo pues adelante tiene bastante vida pero podéis matarlo simplemente ir con todo y os dará buena experiencia yo no voy a luchar contra él porque llevaría demasiado tiempo y ahora mismo precisamente no me sobra así que nada cruzamos el puente aquí es donde puede aparecer el es como una rana gigante el monstruo me apareció una vez pero pasé de ella andaba con prisas igual que ahora y llegamos al poblado de los Naikobol hablamos con este hombre no con este últimamente hay muchos ladrones así que ten cuidado ¿vale? muy bien pues una vez que sabemos que hay muchos ladrones no sé si tenemos que hablar con este también por si acaso hablo pues nada sabemos que hay muchos ladrones en verdad pues nada vámonos de aquí y ahora atentos a la sutileza atentos a la sutileza bueno después de la batalla ojo ojo eh no salta la escena tenemos que hablar con más gente ah maldita sea hay que hablar con más gente entonces no pasa nada hemos perdido un poquito de tiempo ahí pero no pasa nada creo que alguien más de la única avisa de que hay ladrones así que nada voy a hablar con todo el mundo voy ya así me lo quito de de problemas a ver vamos a ver contigo también vamos a cambiar aquí de de escenario vamos a hablar con la gente que haya por aquí creo que simplemente a lo mejor tiene que pasar un tiempo aquí podéis reclutar a Bartolomio por si no lo habéis reclutado antes por cierto aquí hay un mapa del tesoro recordad aquí y aquí nada un par de dos o tres mujeres vale ahora ya en principio hemos hablado con con todos los kobol no hice mucho más que esto pero si si aún no salta la escena me voy a preocupar un poco pero debería de estar bien hecho voy a volver a hablar con este yo que sé y creo que no hice nada más así que nada vamos a ver si ahora si salta esto bueno de vez en cuando pasan estas cosas ¿no? no salta la escena ¿por qué? es que se me ha olvidado algo ah espérate espérate porque hay una cosa que no hemos hecho y a lo mejor es esto es que Chipo lo que quería era venir al centro de comercio entonces a lo mejor tenemos que hacer que Chipo vaya al centro de comercio vale ya lo ha visto tal tal bueno con este hombre yo que sé vamos a ver ahora a ver si salta la escena a mí me saltó del tirón solo que a ver no sé quizá hable con más gente de la cuenta pero ahora te lo da más en cargar quizá ya he cargado la escena sí tenía que ir al centro de comercio para que Chipo lo viera ¿verdad? si no no nos podemos ir no tiene sentido que me vaya sin que Chipo haya hecho su recado atención ahora sí ahora se utiliza ¡ay! no se ha notado apenas se ha notado y este se llama Champo vemos el torpe y el super guay y el super malote caramba ¿estás bien? uff este espacio se va a pasar de la hora no me gusta el espacio de la hora porque eso da miedo al verlo en internet un video de más de una hora madre mía es como una serie larga espérame esto realmente es como una serie como la serie esta de HBO o algo así no sé que duran capítulos 50 minutos una hora un momento ¿dónde está? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ha desaparecido el sello dorado oh dios mío sin el sello dorado no podemos continuar la historia por cierto necesitamos recuperarlo por fuerza así que este evento hay que hacerlo y están aquí ¿vale? están aquí al ladito del almacén porque nos van a explicar el minijuego que hay dentro del almacén es como el hermano mayor y el hermano tontito pequeño o algo así ¿no? no sé vas a venderlo pero es tan bonito ¿por qué crees que me ha complicado ando para conseguir los demonios y ahora llegamos ahí nosotros y yo ¿qué pasa con tu rollo? esto de los coboles es un poco devuelveme el sello es un poco como Hengen y lo vais a ver ahora solo que es un poco como el contrario de Hengen adelante Chapo Manos Mantequilla Chapo y Pau Gasol Chapo o Champo perdón Chapo no Champo y ahí viene un ratón y como si de un gato se detase lo tiramos pues eso aquí nos ha enseñado básicamente que los ratones les gustan los tesoros es importante saber eso bueno no es que sea importante tampoco es que sea pero bueno para el minijuego que vamos a hacer ahora atención madre mía la cara yo chú necesitamos el sello dorado sin él no seremos capaces de ejecutar más aliados ahora que hacemos el Shukodin el Shukodin ¿qué es eso? Champo desde luego el Giyotain son los que ahora están luchando contra los Kukuluk entonces pues todos sois esa gente así que sois famosos oye Zergus ¿de verdad somos tan famosos? a decir verdad esta persona de aquí es nuestro líder Zergus ¿qué? y yo soy su brazo derecho Chipu un futuro gran brincader ¿what? el legendario Chipu Chipu el dolor de ti dicen que después se te nai para explorar los rincones del mundo ¿eh? ¿qué? ¿tan famoso soy? ya os digo es el contrario de Hengen porque Hengen era una persona que se creía muy importante y después no era nadie y Chipu es al revés no cree que sea nadie pero es una leyenda en su ciudad así que y regresarlo a ti sin fallo pero ¿qué quieres hacer Zergus? ese ratón es muy astuto no será fácil de atraparlo pero para mí será fácil quizás Champo no parejará en cosa pero es mejor ahora de cazar ratones es como un gato no me diga de acuerdo cuento con vosotros adelante con él cuento contigo Champo yo me encargo pues Zergus nos une Nalkul y Champo y vamos a jugar al minijuego de Champo para acabar este vídeo el minijuego de Champo es muy fácil tenemos que acercarnos al ratón y cogerlo ¿de acuerdo? con el triángulo vamos más despacio y con el R1 no vamos más rápido así que tenemos que cogerlo este primero es muy fácil porque no dan mucho tiempo aún así me está costando pero bueno si corremos y nos golpeamos pasa esto y es que perdemos tiempo cuando se acaba el tiempo pues obviamente ya perdemos el objetivo es coger a los ratones así y meterlos en la jaula meterlo bien porque puedo irnos a enceptar así que andarlo con ojo ahí hay otro así que a ver si a ver si sale por aquí mira ve se escapan de la jaula también los ratones entonces pues pues eso no escapan es como que intentan liberarse de unos a otros o algo así yo digo aquí como no más hay tres es muy sencillo pero llegado el momento hay que hacer minijuegos de estos para conseguir objetos y tenemos que coger a ratones más más rápido y difíciles de atrapar pero lo vamos a tener que hacer en este juego hay que hacerlo bastantes veces por lo menos cuatro creo tres o cuatro veces seguro bueno que cogemos a todos los ratones pues aparece dentro de la jaula el premio en este caso pues es el sello muy sencillo obtenemos el sello dorado y hemos capturado el reclutado perdón a champo y a nalcool así que con esto pues iremos en nuestra cuenta no os preocupéis nos vemos luego pues con esto y un bizcocho vamos a utilizar el espejo vamos a irnos a nuestro cuarto vamos a guardar la partida y vamos a dejarlo por aquí porque llevamos ya una hora y tres minutos una hora y cinco entre que carga esto y guarda todo tiene su propia vida debemos ser los únicos a los que nadie se hará de menos bueno vamos en marcha le damos a los culo y volveremos aquí de nuevo entonces no seamos victoriosos seremos grandes tenemos que ser como el señor chipu ¿sabes qué? no parecía que el señor chipu hubiera explorado mucho mundo de verdad que eres idiota los verdaderos hombres geniales emiten una aura de genialidad chipu es un mierda pero bueno lo hemos utilizado bastante así que para nosotros ha sido útil durante la primera parte del juego de hecho bastante útil pero en otro orden de cosas simplemente vamos a venir hacia aquí arriba vamos a nuestro cuarto vamos a descansar un rato y voy a guardar no no he cambiado el grupo pero luego lo cambiaré me he equivocado al guardar así que como se grabe mal o se suba mal vamos a tener un problema pero bueno no debería pasar nada nos vemos en el siguiente episodio donde continuamos la historia hacia Puerto Medio hasta luego